Hemos sido distinguidos para poner nuestra casa, para la difusión de nuevos programas que tiene la provincia y también programas que son nacionales, que se transmiten a través de la provincia, que son básicamente para fomentar el empleo joven, digamos, potenciar lo que es la energía de los emprendedores de la provincia de Entre Ríos, que forman parte del asociativismo, en este caso, particularmente para cooperativas de trabajo, en este caso en particular, más una serie de programas que tiene el gobierno provincial, son herramientas que tienen que ver con aumentar la capacidad financiera, financiamiento como capital de trabajo para que los emprendedores puedan tener el motor bien encendido, digamos, en el inicio de sus actividades, que es cuando más se necesita. Diferentes herramientas que tienen que ver con líneas de financiamiento, de capacitación, como así mismo también la herramienta de comercialización online, comproencasaer.com, que la traemos para ponerla a disposición en este marco de pandemia, de la situación que estamos viviendo, que casi todos los sectores, o todos los sectores económicos de la provincia de Entre Ríos han sufrido de alguna manera esta situación. Lo pueden buscar en interren, entrerios.gov.ar, barra, desarrollo emprendedor, ahí tienen la información de todos los programas y las diferentes formas de acceso, y a través de ese sitio hay un sistema web que se inscriben directamente y pueden llevar todo el trámite adelante en menos de 24 horas. Gente de nuestro equipo se está comunicando para asistirlos, para enseñarles y también para invitarlos a formar parte de las capacitaciones en el marco de los diferentes programas. Es muy importante porque hoy tuvimos la suerte de que previo a la visita de Pedro Jevar, en representación del Ministro de la Producción, Vicoer firma un convenio de colaboración con otra cooperativa de trabajo por el tema de los materiales de construcción, que acá estamos viendo el corralón, que también es un apoyo importante por un financiamiento, porque hay cooperativas de construcción que a veces no tienen espalda como para arrancar un procedimiento y que después el pago lleva 30 o 60 días y sobre todo la administración pública. Y después con esta grata alegría de que nos hayan explicado estas líneas y estas herramientas que son importantes, donde el Estado ha puesto una plataforma de compra en casa, donde se hace cargo de la logística cuando hay que transportar algo, hasta 25 kilos se hace a través del correo argentino y si es más allá es un transporte privado. Entonces que vengan funcionarios de otras áreas a explicar toda esta herramienta para que estén al alcance del asociativo para nosotros es muy importante. Podemos ir viendo las temáticas.